Soy un vaquero afamado Soy un vaquero afamado Muy bueno para lanzar Muy bueno para lanzar Soy un vaquero afamado Como conozco el ganado Le abro la puerta al corral Tiro el lazo y me hago a un lado No me vaya a entrelazar Mi caballito el jovero Ese corre porque corre Ese corre porque corre Mi caballito el jovero Es un caballito el jovero Ese corre porque corre Ese corre porque corre Mi caballito el jovero Es un caballito el jovero Y a ganar siempre dispone Y lo tengo en mi potrero De final de amor Música 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 Música